Bueno, volvemos a la realidad de la provincia de Mendoza para contar algo que ha conmocionado al departamento de Tupungato en pleno y a la provincia con la muerte de un dirigente del fútbol de la zona y casi que se inscribe y no dentro de lo que es la información deportiva porque ya pasa a un hecho policial muy, pero muy grave con la escalada de violencia que se da otra vez en lo relativo a un evento que debiera ser una fiesta, ¿no? Claro, este dirigente intentaba pacificar a dos hinchadas, en el medio muere hay tres personas hasta el momento identificadas por ser los protagonistas de los incidentes en un partido por la liga de Tupungato que ha dejado como el triste saldo este dirigente sin vida La víctima, Vicente Sabino Gatica de 54 años, que era el vicepresidente del club Arboleda Mati, ¿querés agregar vos algo respecto justamente de esta persona antes de que escuchemos los testimonios que pudiste obtener esta mañana? Una persona muy querida, muy conocida en la zona de la Arboleda que es una barriada allí cerquita a la salida hacia Zapata, en Tupungato un hombre que justamente hacía mucho por su club, la Arboleda no había mucha gente Como son generalmente los clubes de barrio De barrio, pero aparte no había mucha gente porque si bien había 300 personas, 400 eran 6 los que estaban haciendo incidentes de parte de una de las facciones Claro, y lo curioso es también que él se mete porque dice bueno, yo voy a ir y voy a calmar todo, cuando me vean se van a calmar los de la Arboleda y no van a interceder El tema es que había una persona de seguridad, porque no había policía en el partido había una persona de seguridad que se encargaba de custodiar el tema de los árbitros, nada más Lo que pasa es que tampoco estás esperando que en un club ahí de barrio entre prácticamente vecinos Sí, en las líneas departamentales, que no iba a pasar Él se mete en el medio y le dan un piedrazo en la cabeza Él se mete en el medio y le dan un piedrazo en la cabeza Dos piedrazos, uno en el hombro y otro en la cabeza Pero el dato más importante que ha trascendido en las últimas horas y que lo terminaba de dar su hijo Franco es que los que le terminan dando el piedrazo son del propio club son de la Arboleda Fíjate vos, como la escalada de violencia en definitiva no saben a quién le terminan pegando Los NCS, porque no saben si fue porque lo desconocieron porque se equivocaron los agresores viven detrás de la casa de Vicente obviamente que piden justicia pero se da una situación Que conocen a las personas que lo atacan Claro, muy rara porque los propios hinchas son los que terminan dándole los piedrazos que después le provocan la muerte Hablaste vos con Franco Gatica El hijo que trabaja en el ejército y que fue quien le realizó las manuebras de RCP a su papá porque estaba con pulso pero sin respiración Lo logra volver a que pueda respirar pero ya después cuando llega al hospital no soporta justamente los efectos del piedrazo Vamos a escuchar ese testimonio y también lo que decía esta mañana el ministro de seguridad Raúl Lebrino Mi papá todavía estaba adentro Cuando yo y mi hermano salimos para afuera pero no podíamos ingresar porque estaban en la calle muchas piernas y una lluvia y era impresionante y era grande y se los escapa es como que salió corriendo entre medio de nosotros porque sabían que lo íbamos a frenar pero automáticamente fue él pensando que la arbolea se iban a calmar cuando lo veían a él se hacía un golpe en el lado izquierdo una piedra grande que lo alcanzo a ver yo cuando llego yo cuando quiero llegar no me dejaban llegar las mismas piedras cuando se siguió otro en la cabeza y ahí cae desplomado del lado derecho de la calle una sequía allá de ahí yo automáticamente me calmé y agasé y llego al lado de mi papá le hago el RCP porque yo tenía los primeros signos vitales solamente tenía pulso, no se aspiraba le hago el RCP estuve casi 40 minutos haciendo el RCP hasta que llegó la ambulancia hasta ahí estaba respirando pero cuando yo tomé el primer contacto con él no se aspiraba bueno ahí hago el RCP y él vuelve como que vuelve a respirar de nuevo y yo digo bueno se hará aturdido resulta que no que llega al hospital y tú a los 20 minutos del día 29 me informa que fallece pero ahora estamos esperando la autopsia para ver si fue por el golpe en la cabeza o en el pecho porque se desplomó de una manera que no se entró más nada pero tenía un golpe en la cabeza tenía un machucón en el sector del centro de la cabeza y el golpe en la izquierda ¿y los agresores Franco que se sabe? los agresores mi hermano vio que le pegó vio que son las mismas hinchadas las goleas o sea los que metían con el bombo lo que mi papá peleaba todos los días el poder que entraran gratis para que metieran ruido para los hinchas que motivaron a los hinchas mi papá peleaba que le dieran la entrada gratis y querían comprar instrumentos porque era algo en una cancha y siempre peleaba mi viejo por... y acá en el barrio o en donde sea siempre la juventud estuvo... mi papá se juntaba con todo el mundo pero los que le tiraron los piedrasos son de la... misma arboleda yo sé que el piedraso capaz no fue para él o capaz que otros se confundieron pensando que era uno de ellos y bueno ahí... mi hermano, uno de mis hermanos lo vio patente quién fue, lo pilló sucedió a 90, 100 metros luego que había terminado el espectáculo en realidad eran pocas personas hubo una discusión entre distintos grupos se arrojaron piedras únicamente y en una de las piedras bueno impacta en una de las personas que lamentablemente luego fallece se va a hacer la necropsia correspondiente para determinar si es producto del golpe o de un paro cardíaco si están identificadas las personas ¿cuántas personas habría identificadas? mire, en principio me han señalado que son tres personas pero se está investigando a través de fiscalía bueno